Allá lo lejos se mira una piragua, un carete Como viene a la deriva de las olas, es juguete, pobrecito de su dueño Donde encontraría la muerte, el pescador solitario se fue muy de madrugada El mar estaba picado cuando salió en su piragua, pero él se fue muy confiado Porque era loco del agua, cerca de roca partida, más allá de Santa Elena Solito se amanecía esperando una sirena Porque dicen que la oía cuando cantaba su pena La gente no está segura si es que se había trastornado Porque en las noches de luna cuando el mar estaba bravo Se iba a ver a su sirena, de ella estaba enamorado Y cuentan en Santa Elena los pescadores formales Que hace tiempo esa sirena llegó por esos lugares Ellos dicen que es el diablo o fantasma de los mares La piragua está en la playa, quedó parada en la arena Los remos y la atarraya no volverán a faena Ya no vuelve a manejarlas el novio de la sirena